Hey chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution y el día de hoy les traigo un video para poder forzar un poco a los creadores del juego a que lo actualicen a lo que deberíamos tener así que hablaremos de las actualizaciones que debe tener la versión global empezaremos primero con el farmeo de la función de la música, la más global, ya está disponible en china pero en el global todavía no nos ayuda a farmear la nota, el número gratis cada día y pues esto ayudaría muchísimo a acelerar el juego ser más rápido al momento de farmear, a veces se te puede olvidar también tenemos el farmeo o la manera de conseguir los diamantes, el oro y el cristal azul del clan vale, eso tampoco está en el global, eso ayudaría muchísimo a acelerar también el juego la actualización del banco es una muy importante ya que va a incrementar el espacio del banco con recursos que hacemos en la ciudad, esto nos va a ayudar a que podamos conseguir más recursos cuando incrementamos la capacidad del banco porque pondríamos más monedas Wichmon de asistente, lamentablemente Wichmon no se encuentra ni siquiera desbloqueada como asistente en el global y ella es una de los mejores asistentes free to play Pain and Trial Shop, la verdad tenemos una actualización de Mermon y Blitzkramon Shards en estas tiendas no sería lo más necesario, no sería algo muy llamativo pero te ayuda muchísimo a subir un Digimon hasta 6 o 7 estrellas Fears and Trial Shop, tenemos Jupitermon y Luzmon como Shards y asistentes y la verdad es global estos dos han sido desbloqueados muchas veces muchas veces creo que ya deberían estar de manera gratis en esta tienda ya que Alphamon y Imperialdramon llevan ya también muchísimo tiempo gratis así que creo que esto hace falta El Boss Exchange, ojo chicos aquí es muy importante, el Boss Exchange desde China tenemos 15 Digimon, quiere decir que tenemos hasta Craniumon en China, el Global debería tener hasta Jusmon X vale, entonces el problema principal es que en el Global hace falta Titamon, creo que no lo han agregado correctamente y debería estar de agregado y también Jusmon X, ya que el Boss Exchange va un Digimon atrás con respecto al arma que se encuentra en la Scrinershop, por ejemplo en el China ya tengo a Angelwoman X en el arma y en el Global ya tenemos hasta GAN, lo cual significa que deberíamos tener ya a Jusmon X en el Boss Exchange Bueno estas serían las principales actualizaciones, espero que esto pueda llegar a los devs y lo puedan implementar Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima